Menos mal que lo tenemos a Pablo Galeano, qué lujo tiene este programa, un tipo serio, no como yo. Un analista de verdad que no se enoja y analiza las cosas como se tienen que analizar, no con la bronca que ando yo siempre. Pablo, querido, qué placer tenerte, ¿cómo va? Igualmente, igualmente. Hoy te noto igual más tranquilo, no sé si te tomaste alguna pastilla o... Sí, no te crea, depende, no sé, algo tengo que tomar. Bueno, escúchame, ¿me explicas qué están haciendo estos muchachos en China? ¿Qué están buscando? ¿Están buscando alguna limosna, algo serio? ¿Qué puede salir de eso? Depende del diario que leas. Mira, hoy estaba leyendo la tapa de los diarios y es muy simpático hacer este ejercicio que hacemos, nada más los periodistas, capaz, que es este tema de mirar las distintas tapas de los diarios, ¿no? Por ejemplo, no vamos a mencionar diarios, pero te voy a decir las contradicciones que hay entre uno y otro en tapa. Claro que es la noticia más importante, por eso figura en la portada, ¿no?, de los principales matutinos. Algunos destacan, por ejemplo, un revés en cuanto a algunas declaraciones que hizo el presidente de Brasil, Lula da Silva, con respecto a que van a salir los países miembros del BRIC, India, Rusia, Brasil, a funcionar como una especie de garantía para futuros créditos de dólares a la Argentina. Negó Lula esa posibilidad y eso fue el título que uno de los matutinos, solo uno, toma como el principal resumen de los primeros días de masa, el primer día de esta de masa en China. Sin embargo, cuando vos revisás otras portadas, destacan un logro que podría considerarse, o si lo ponemos en números, estamos hablando de mil millones de dólares, mil millones de dólares para obras de infraestructura en la Argentina, lo cual no es menor. Bueno, y lo relacionan esos mil millones con el hecho de que no se va a necesitar tocar reservas, estas reservas que se están usando más que nada para controlar el dólar en la Argentina, porque van a estar esos verdes frescos como para obras de infraestructura. Bueno, aquí sabemos qué obras de infraestructura, porque después cuando suelen llegar estos dineros se usan, por ejemplo, en esta época para la campaña, generalmente. Digo, esto realmente está cerrado, es serio, la uso en infraestructura, voy a hacer algo con esto. Mirá, en general esos éxitos están condicionados y atados a que las obras se realicen, digamos. No es tan fácil decir, bueno, desvío estos fondos como si fueran, como pasa en otros, sí con otros temas, ¿no? Con esto cuando hay organismos internacionales que se están auditando, hay países, hay privados que se están prestando la plata, no se la dan así nomás. Y no es tan fácil desviar esos recursos. Por ahora lo que se habla son obras de infraestructura, insisto, y entre las cuales te puedo mencionar. Igualmente, considera Gustavo que es el primer día y no tienen en claro ni ellos mismos, ¿no? Se supone que el gasoducto es lo que más rápido tiene que terminar. Exactamente, exactamente. El gasoducto es lo que se está mencionando como uno de los destinos de esos, o parte, ¿no? O uno de los destinos de esos mil millones. Políticamente, sí, es cierto que hay desvíos. Mirá, ayer hablaba con el vicegobernador de Corrientes, que es de un color político distinto, partidario distinto del gobierno nacional. Ese gobierno, ¿no? El de Corrientes. Es un gobierno de alianza entre radicales y partidos provinciales, que no son filmeristas, claramente. Y lo que me decía era que había una discriminación terrible en los fondos que podía discrecionalmente enviar nación a provincias en cuanto a esas provincias. Sin hablar puntualmente de ese tema, pero ahí te das cuenta, por ejemplo, de un manejo discrecional de fondo, o de un desvío, ¿no? Porque ellos, bueno, tienen un montón de regalías que dicen que no están recibiendo. La provincia que genera más energía en el país. Y sin embargo, bueno, está a la hora del reparto de esos beneficios que genera, porque tiene la representación que está ahí. Y todo, vos sabés que no, ellos por lo menos dicen que no, que no son atendidos sus reclamos. Ahí tenés una forma de hacer compañía política con plata ajena, claramente. Pablo, ¿cómo te va? Buen día, Raúl. Hola, Raúl. Muy bien. Vos sabés que nombraste un gobernador y yo justamente estaba pensando en consultarte respecto de los gobernadores. Vos sabés que iba a haber una cumbre el 12 de junio, y parece que esa cumbre, bueno, en merced a las necesidades de la campaña de la interna, se han adelantado para mañana, lo cual empieza a cobrar determinada importancia. ¿Cómo ves eso? ¿Vos creés que de ahí puede salir, como algunos plantean, la posibilidad de un candidato que acompañe a alguien y que ese candidato para presidente o vice sea un gobernador? Y mirá, yo creo que lo veo más por el lado del vice que del candidato. O sea, presidente, ¿no? Yo creo que los nombres que están en danza son los que van a terminar siendo definidos como finalmente el candidato, ¿no? O el precandidato elegido. O dos. No creo que vaya a haber demasiado más porque eso dividiría el voto, por lo menos a la hora de la etapa del diario del día siguiente, ¿no? Porque vos vas a tener por ahí, junto con el cambio, la fuerza de Milley, con porcentajes altos porque van a tener pocos candidatos. Sí. Bueno, Milley va a ser el candidato más votado, seguro. Claro. Sí, tenés razón. En definitiva, es el único, digo. Claro, exactamente, porque si vas candidato por candidato, los resultados que van a dar, quizás si los sumás, claro, a todos los puntos por el cambio, los del dinerismo superan ampliamente a Milley, pero es como vos decís, Milley va a ser el candidato más votado, esto podemos hacer futurología, tranquila. Sí, sí. Y yo creo que el peronismo va a tratar de no ir tan dividido, cosa de que esa etapa del diario del día siguiente a la elección de la PASO no afecte después en la mente, por lo menos, la posibilidad de tener un mal resultado en los generales de octubre. Está todo por definirse, hay que ver si más a vuelvo. ¿Vos sabés que me quedé pensando en esto? Recién le decía, le contaba a Raúl hoy, vos seguramente, obviamente también lo escuchaste, Macri insiste, ayer volvió a insistir, en que si hay un balotage, el balotage es entre Juntos por el Cambio y Milley. Sí, eso es lo que decían tanto Juntos por el Cambio como el peronismo, ¿no? Yo digo peronismo y estoy olvidando que Urtubey y Chiaretti también son peronistas y más por otro lado realista, pero el frente para la victoria, digamos. Sí, es un frente, exactamente. Yo creo que los dos, los dos están esperando que Milley sea competidor, porque con cualquiera de los dos Milley pierde, es lo que dicen todas las encuestas, sin sentido común, ¿no? Entonces, bueno, saben que es una elección mucho más fácil que una general contra Milley que entre ellos, porque entre ellos, te digo la verdad, ahí sí depende mucho de qué candidato lleve cada uno y puede pasar cualquier cosa. Por más que las encuestas indiquen hoy que Patricia Bullrich anda muy bien, bueno, mucha gente que ha votado a Milley, hay que ver si ese voto se traslada automáticamente a Patricia Bullrich o no, si el candidato es la reta es más difícil que se traslada tan automáticamente. A mí me interesa muchísimo cuando te escucho, realmente me interesa y vos sabés que te admiro y te aprecio mucho, pero a mí me interesa mucho cuando vos analizás, por supuesto con el profesionalismo con el que lo haces, y vos lo das por vivo al kirchnerismo, cosa que yo veo, yo para mí lo veo muerto al sector, pero vos no, vos lo ves con posibilidades, y yo digo, ¿qué ve este muchacho que yo no veo? Pero vos sabés más vos que yo. Yo lo veo con posibilidades en el escenario de que compita contra Milley. Lo veo con amplias posibilidades, con amplias posibilidades, porque por más que Milley es cierto que es un fenómeno que aunque las elecciones le están locales, no le están dando buenos resultados, cuando se presente a él le van a dar mejores resultados. Yo ayer hablaba con gente de Córdoba y me decías que los libertarios no existen a nivel votos locales, cuando elegís legisladores, intendentes, realmente no tienen un voto. Ahora, lo distinto es cuando se presente Milley, ellos mismos también conocen una cosa, es los candidatos de Milley, sí, Milley en la lista, y otra cosa es Milley. Milley sí, Milley sí. No arrasa, pero... Y Milley, digo yo, metiéndome un poquito en esta cuestión de Milley, también casi es un pedido de ayuda que te hago, ¿no? Porque digo, ¿está empezando a tener problemas, puede ser? Porque yo digo lo siguiente, cuando vos decís que todos son la casta, y te diferencias de eso, pero al mismo tiempo terminás poniendo, por ejemplo, un candidato de la provincia de Buenos Aires, alguien que es intendente de Chivilcoy, y que fue diputado, y que fue un montón de cuestiones, digo, son la casta los que no van con vos, ¿cómo es? Porque en definitiva está buscando un político de una trayectoria importante, te puede gustar o no, pero es intendente de Chivilcoy y ha sido diputado con Denar Baez, o sea, digo, tiene una trayectoria. y sin embargo me parece que va a tener este problema, porque o es candidato a todo, o elige el panadero de la esquina, porque en definitiva, ¿cómo hacés para que los que vos decís que sean la casta, después te terminen acompañando? Bueno, estás respondiendo un poco al dilema de Gustavo, porque creo que eso justamente es lo que está entusiasmando a la gente de Juntos por el Cambio y a la gente del Frente de Todos, en decir, bueno, seguro que si el competidor es mi ley en un balotaje, le ganamos, por todas estas cosas que vos marcás, porque se está pinchando ese discurso, y porque la verdad es que el círculo rojo, como se conoce, le ha quitado el apoyo a mi ley, claramente, desde las críticas de los principales empresarios al tema de la dolarización, a las formas de mi ley y todo eso, los medios de comunicación mismos, vos diré que no lo están sacando tanto y de hecho se está quejando mucho mi ley públicamente de que ya no le invitan a los programas más importantes y esas cosas. Bueno, se está pinchando un poco ese tema y eso lo ve el Frente de la Palabra Victoria, por eso se entusiasma y por eso yo lo único que hago es transmitir lo que me cuentan los compañeros, ¿no? Me dicen, bueno, tenemos esta posibilidad. También dependerá del candidato, una cosa es si va a Grabois y otra cosa es si va a Massa. Bueno, claro, claro. ¿No? Yo creo que Massa está muy cerca del establishment, tiene contactos con importantes sectores financieros del exterior, esto lo ha sabido transmitir, entonces, bueno, las personas que confían o las personas que no les gusta el kirchnerismo extremo ven en masa una persona más afín a su, no sé, a su forma de pensar, ¿no? O de pensar en el país, o de ver la economía. Guado de Pedro también, está aquí mucho más sensato que por ahí Cristina Kirchner, no digo sensato porque estoy sacando el emérito a Cristina, pero digamos más centrados. Sí, si se quiere es más, es el candidato más coherente de todos, El kirchnerista puro, es del riñón de Cristina, y definitiva, son las ideas que se expresan, lo de Massa es más extraño, ¿no? El tipo que vino a jubilarla. Sí, pero también, este, Guado de Pedro viene del sector agropecuario, es un productor agropecuario, maneja los lenguajes de los negocios, se lleva bien con el campo, el tipo de diálogo, el consenso, no es Cristina, no es Grabois, que por ahí son más rupturistas, ¿no? Entonces, en ese caso transmite alguna seguridad, y bueno, habrá que ver si la gente, yo creo que especulan con eso, y es por eso que yo veo un escenario donde podría ser competitivo el frente de todos, si compite en la verdad, yo creo que si compite contra, junto por el cambio, gana junto por el cambio lejos. Mira. Pablo, interesantísimo. Sí, da para seguir, da para seguir, es muy, bueno, va a dar mucho para cortar todo esto, sí, sí. Oh, Dios mío. Gracias, Pablo, abrazo enorme. Un abrazo enorme, chicos. Abrazo, Pablo. Pablo Galeano, uno de nuestros analistas políticos aquí en la trinchera, diez y cuarenta y seis. Gracias. Gracias. Gracias.